México es vida, México es colores, México es su gente, México es sus sabores Un paisan bonito, diverso y cultural, un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal México es bonito, México es colorido, México es la sangre que corre en tu latido México es grandioso por el pueblo que lo avisa, por su complejidad en su gastronomía exquisita México es riqueza, México es alegría, México es agraciado en toda su artesanía México es amable, México es hospitalario, arropando a turistas y a migrantes a diario México es guerrero, México es su lucha, que para ser el país que es sangre derramó mucha México es un sueño, el ombligo de la luna, México es maíz, chile, nopal y tuna México es orgullo, México es amor, México es tomar las desgracias con un buen humor México es mi tierra, México es mi nación, y siempre voy a presumirla con mucha emoción México es música, danza, carnavales, México es muy grande, al igual que sus volcanes Estaba con amor, para todo el paisano que siente el orgullo de haber nacido mexicano Mi México es vida, mi México es colores, país tan bonito, diverso y cultural Mi México es su gente, mi México es sus sabores, un águila, una serpiente y un nopal México es bien bonito, México es muy colorido, mi bandera y mi himno nacional En cada rincón del país hay una historia que contar, la vibra del mexicano donde se hace a denotar Provenimos de gloriosas civilizaciones, como no estar orgulloso de nuestras tradiciones De nuestras facciones, de nuestros poblados, de las historias de sus calles, de los antepasados Restos arqueológicos, museos, arquitectura, folclor, versatilidad, pasión y bravura México es como el paraíso que siempre sueñas, querrás vivir por siempre en sus playas caribeñas Selva, bosque, pueblo, ciudad, donde te pares encontrarás hospitalidad Playa, océano, montaña, desierto, resumir México en una palabra perfecto No sobran razones para nuestra patria celebrar, mi México te amo, siempre es el de amar México es vida, México es colores, México es su gente, México es sus sabores Un país tan bonito, diverso y cultural, un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal México es bonito, México es colorido, México es la sangre que corre en tu latido México es grandioso por el pueblo que lo habita, por su complejidad en su gastronomía exquisita Un país tan bonito, 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 un